Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera semana del mes de noviembre. Nos falta muy poco para terminar el año, chicos. A ver, ¿quién de ustedes va a comer panetón? En Navidad. Ok, que lindo. Yo, profe. Yo, profe. Elías también va a comer panetón. Yo también, profesor. Van a comer panetón. ¿Quién va a comer pavo? Yo, 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 yo. Muy bien. Vamos, panetón. Bien, chicos. A ver. Como les venía diciendo, vamos a trabajar esta vez con un libro que yo les voy a presentar. Les voy a compartir por la pantalla. Y van a copiar, ¿ok? Y van a copiar todo lo que tengan aquí. Ok, teacher. Ok. A ver, chicos. Tenemos todo esto para copiar. Ok. A ver. Van a poder así tal como está. Si no, hacemos algo, ¿ok? Hacemos algo. Lo desarrollamos aquí. Y, eh. Y lo hacemos una evaluación. Ok. Y ahora sí. A ver. Como podemos ver, Luis. A ver. Llevamos como título ese, ¿cuál número? Which number? Which number? Y luego tenemos, eh. Can you show which number goes with which I'm right in the letters? Dice, puedes mostrar cuáles números van con quién. O sea, hay que relacionar. Dice, y escribe en las letras. Por ejemplo, aquí dice número uno. Aquí está. One. Hay que completar todo esto. ¿Ok? Dos. A ver, copiamos desde el título. Vamos. Vamos, chicos. Hay que tratar de hacerlo bastante rápido, por favor. ¡Ay! A ver, chicos. Copiamos todos. Copiamos todos. Tienen, eh. Tres, cuatro. Cuatro minutos para copiar. Profesor, también copiamos los números, ¿no? Sí, todos, todos los copiamos. Tres, cuatro. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! a ver chicos activamos las cámaras todos activamos las cámaras para ver que estamos trabajando a ver Tiago copiando Tiago Valentino tu cuaderno 3, 2, 1 y yo te voy a dejar 13 ahorita voy anda lávate tu manito voy a lavarse la manito ahora ya copiamos una rayita de doble y otra rayita ya ya está dejando un renglón de doble y otra Esa es la cámara. 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 Gracias. 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 Profesor, ya terminé. Ok, muy bien. ¿Todo ya terminado todos? ¿A quién le falta? A ver, ¿a quién le falta? ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? A ver chicos, ¿a quién le falta? ¿A quién le falta? ¿Dónde terminaron? ¿Dónde terminaron? ¿Dónde terminaron? Ok, muy bien Voy a preguntar, a ver, Tiago, ¿terminaste? Esperanza Ok Profe, ya terminé Aquí termina todo Vamos, nos falta esto de abajo nada más Aquí termina todo Para empezar a resolver, chicos, vamos Profesor, yo ya terminé hasta el 20 Ahora me falta escribir Y regresar a Leonardo Ok ¿Te gustó más ayuno todavía? Ok, chicos, a ver, vamos a ver ¿Qué número puede ver aquí? Seventy ¿Sabes, chicos, aquí qué número puede ir? ¿En el primero? ¡No! ¡No! El dos, ¿verdad? El dos ¿Cómo escribe? ¿Cómo escribe? ¿Cómo escribe? Así, ¿verdad? ¡Tú! Es el número dos Aquí, ¿qué número va? ¿Qué número va ahí? ¡Siete! ¿Seguro? Sí A ver, chicos Cinco Cinco No Tres Tampoco ¡Ocho, profesor! ¡Muy bien! ¡Ocho! ¡Muy bien, va el número ocho! ¡Número ocho! Vamos a cambiarle de color mejor A ver, vamos a cambiarle de color Aquí abajo, cámara ¡Siete! ¡Siete! ¡Sis! ¡Siete! ¡Seis! ¡Dieciséis! ¡Ok! ¡Dieciséis! ¡Dieciséis! ¡Ve el número dieciséis, chicos! ¿Cómo se escribe? ¡Mamí! ¡Mi pan, mi pan, mi soya! ¡Va así! ¡Sixteen! ¡Dieciséis! ¡Número dieciséis! ¡Siete! ¡Ay! ¡Siete! ¡Ok! A ver, aquí abajo ¿Quién prosigue? ¡Siete! ¡Siete! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ok! ¡Ve el número tres! ¿Cómo se escribe tres? ¡Tres! 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 ¡Continuamos! ¿Qué número va acá? ¡Tres! ¿Qué número sigue? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué número sigue? ¿Les ayudo? ¿Qué número sigue? ¿Siete? ¡Ven, siete! ¡Ven, siete! ¿Puedes estar en el campo, por favor? ¡Ven, siete! A ver, aquí en esta parte hay dos formas de pronunciarla, ¿ok? Las dos formas son válidas. A ver, el que sabe la respuesta activa su audio. ¿Qué número continúa? ¡Seis! 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 ¡Muy bien! ¡Seis! ¿Qué número continúa? ¡Eleven! 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 ¿Se escribe el? ¿Qué número se pronuncia ¡Eleven! ¿Qué número continúa? ¡One more! ¡Eleven! ¡Nine! ¿Qué número es? ¡Eleven! ¡Nine! ¡Eleven! Ok, ya tenemos quedamos en el número nueve ¡Eleven! 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 ¿Qué es el número que te va? A ver, ¿quién me dice? ¡Fortín! ¡Fortín! Ok. Es el número 14. ¡Fortín! 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 ¿Qué número continúa? ¡Ten! ¡Diez! ¡Ten! ¡Diez! ¡Ten! ¿Qué número continúa? ¡A ver qué número continúa! ¡Einstein! ¡Einstein! ¡Eighteen! ¿Segura? ¡Segura! ¡Ten! 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 ¡Fortín! ¡Fortín! ¡Ten! ¿Qué más? ¿Qué número? ¡Ten! 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 Fifteen. ¿Más? ¡Seven! ¡Siete! Ok, es el número siete. Siete. Borrado. Seven. ¿Qué más? Tienes metros. Doce. Número doce. Tueve. ¿Qué más? Tres. Tueve. ¿Qué más? Tueve. ¿Qué más? Tueveve. 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 Gracias.